Hola, ¿qué es el Che Guevara? Bueno, el Che Guevara no ha conseguido subir, nadie consigue subir la primera duna que hemos encontrado. Estamos todos los coches atascados aquí delante. Nosotros vamos a buscar una ruta alternativa. No, 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 no. Sí. Borja, ve por la ruta normal. Padre, que no ha podido subir. Pregúntale al Che Guevara. Borja, que no, que no vayas por una alternativa. Ay, Dios mío, que lo mato. Yo lo mato, lo mato. Borja, si por aquí fuera más fácil, no te hubieran dicho. Bueno, nadie consigue subir la duna, así que Naomi ha decidido intentarlo. Vamos, venga, dale, dale. Ha decidido intentarlo ella por una ruta alternativa. Naomi va a abrir camino para que todos podamos salir de esta. Naomi es nuestro pastor, nada me falta. Naomi, písale bien, ¿eh? Allá vamos. ¿De dónde vas? Por ahí. Bueno, venga, pues tira, tira. ¿Ves? No, 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 no llega hasta arriba en todo. ¿O sí? Ah, lo ha conseguido. Si lo ha conseguido, lo podemos hacer nosotros. Allá vamos. ¡Ay, qué rociosa parte, por Dios, que la vas a apreír ¿Qué forma de carmes es esa? Aqui hay un agujero enorme. No, es bueno, se cayó. Pero casi me mato, ¿me podía ir por ahí? No, es mejor de este lado, though. Bueno, hemos llegado hasta aquí, ahora no sabemos cómo vamos a salir de aquí, porque hay un coche ahí atascado, al lado del coche del guía, no lo pueden mover, pero llegar hasta aquí ha sido ya un logro. They stay right of the hole and then stay a little bit right on the bump because it's easier to get over there. Stay back, stay back, they're coming. Stay back, stay back, they're coming to this side. Stay, stay, stay away. ¿Cómo se puede ser tan idiota? Ostras, se ha cargado el guardabarros. Se ha cargado el guardabarros del coche que intentaba remalcarlos. Y encima se ha puesto la tía ahí delante y Borja ha tenido que frenar y ahora a ver cómo salimos. ¿Se pone la tía ahí? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Así que vamos a intentarlo. Por las izquierdas de los chicos que están atascados. Y yo estoy cagada porque hay en agujero. ¡Qué flipas! ¡Ah, espera que subo la ventana! ¡Vamos! 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 ¡Ay, se ve todo blanco! Cuidado. ¡Cuidado, acá hay una mujer! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Cuidado que viene un coche! ¡Cuidado que viene un coche! ¡Cuidado que viene un coche! ¡Cuidado, Mar! ¡Nami, Nami! ¡Cuidado, Nami! ¡Cuidado! ¿Beijos de la salud? Sí. Yo creo que sí ¿No querías el vídeo de Mar atascada en la duna? Pues ahí me tienes Pues ahí la tienes, Mar empuñando la pala Y yo de reportera dicharachera Porque no me apetece nada tirarme ahí al suelo a que me atropellen con el jeep Pero alguien tiene que guardar este momento para la posteridad Gracias ¿Eh? No te ayudas, mira Oye, luego me lo agradeceréis ¿Lo has hecho, tío? ¿Muy bien? ¿Lo has visto? ¿Estás grabando Rocío todo? Pues graba, Rocío, graba Grabo, grabo, estoy grabando Oye, quiero ayudar Estamos atascados y Borja no me deja ayudar No lo sé hacer Aquí está Sí, pero tiene dos ángulos Dos cámaras Yo me muevo Si lo que quería hacer era quitarte a Marte encima Marte sigue grabando Mira, y está grabando también el Omani Sí, estamos grabando todos Todos grabamos Aquí nadie cava, todo el mundo graba Esto es como España Uno trabajando y tres grabando con la cámara He encontrado el tesoro Borja ha encontrado el tesoro Ostras, otro Que se va a quedar atascado también Están aquí very busy con todos los coches que están aquí atascados Y todos los que están abajo que no veis Porque están abajo en una En un atasco descomunal de todoterrenos que te pasas Y que no son capaces de subir estas dunas por las que nos han traído Yo creo que han subido en total Ocho Fijaros en la pegatina que llevan los Los pavos que han venido a rescatarnos Que la acabo de ver No girls, no tension No girls, no tension ¿Qué os parece? Está movido un poco No sabemos si el coche sobrevivirá a esto Pero sí, 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 sí Se mueve El coche se mueve No lo puedo creer Ostras El coche se mueve Se ha movido un poco demasiado El coche se va, se va, se va El coche se despeña Por allí viene el coche de Borja Conducido por un guía Aquí está Borja Ahí está Mar Ahí está Naomi Y ahí está el coche Ay Rocío, me iría más arriba No, por aquí no va a subir A ver A ver si lo consigue Uy, se va a meter en el agujero Cuidado chicos Cuidado, viene ¡Vamos! ¡Vamos! A ver Como no aceleres no pasas Sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue Que ahí nos quedamos antes No, va a golpear a su amigo Sigue, 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 sigue A ver, ahí se para Vamos, vamos a intentarlo de nuevo Aquí partimos de donde el guía ha dejado el coche Venga, ¿por dónde han ido? Lo que pasa es que no sabemos por dónde han ido exactamente Pues venga, voy eh Pero venga A ver ¿Por aquí han ido? ¿Por aquí han ido? ¿Por aquí han ido? Pero si eso no conecta Por ahí, mi amor No me jodas No me jodas Que me frenas Al frenarme No me jodas Ok, gracias chicos Voy a ver a los demás En la cámara En la cámara Por favor ¿Hay que venir un coche? Uy, pues me he quedado sin velocidad para hacer eso Venga, tú puedes ¡Bien! ¡Joder! ¡Qué bueno! ¡Madre mía! ¿Has grabado? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos subido esa dura Yo pensaba que ni de... Broma Espera, espera, espera A ver Vamos a intentar ir Todavía Vamos con estos A través del desierto Anda Ah, era por la postura del cinturón Vamos a intentar seguir el guía para... Conectar con los que... ¿Eh? ¿Y a dónde va? Eh... Pero si por ahí hemos ido Por ahí Por ahí Por ahí Espera, espera, espera No, no, este seba está yendo Por ahí Pero a ver ¿Él qué te ha dicho? Que podemos seguir a alguien Por ahí Por ahí Sí, por ahí Sigue las... Las ruedas Las ruedas Las ruedas, sí Ay... No tengo ni idea de qué es lo que va a pasar Pero yo sigo grabando Pero todos van a bajar Bueno, joder, después de... Con lo que ha costado subir Vamos a bajar ¡Ah, mira! ¡Aquí está todo el mundo! ¡Eh! ¡Hemos llegado! ¡Lo hemos conseguido! ¡No me lo puedo creer! Sí, bueno, espérate Que no nos digan A dar una vuelta Y para autopista Esto ha sido un sufrimiento O sea... No sé cuánto tiempo nos ha costado Llegar a este punto A mí me gustaría asomarme Una vez aquí Asomarme allí Y ver a todos los coches Volviéndose Derrotados No como nosotros Que hemos sufrido Hemos cavado Hemos quitado arena De debajo de las ruedas No te incluías No te incluías Al cavar, ¿eh? Que te veo ahí muy lanzada Bonja, di unas palabras Joder, lo hemos conseguido No me lo puedo creer ¿Eh? ¿Qué máquinas? No, no, deja Y todo eso porque hemos querido Ir por otra ruta, ¿eh? Bueno Naomi está filmándonos Como llega Nuestro hombre inteligente A pesar de que desaprueba Completamente Nuestro gusto Por el hombre de azul El hombre de azul El hombre de azul De los brazos como troncos Joder Yala, Yala Ale, Ale Yala, que sale Ale Vamos, vamos ¿Dónde está mi cámara? Y parece Que lo vamos a conseguir Por lo menos Hasta la próxima dura Nada más Y que volvamos a quedarnos atascados Porque parece ser que el coche de Borja Es muy largo Y no voy a repetir aquí Lo que he dicho fuera de cámara Todos nos lo imaginamos Todo lo que yo no tengo He perdido mi cámara Porque su coche es como su... Ah, había una cámara ahí en arena Cerebro ¿De verdad? De largo No me hace ninguna gracia, ¿sabes? Bueno, pues nada Reiros con mucho ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que ser No suelo Cuando Mar tenga su cámara de nuevo Entre sus manos Y vea este vídeo Se reirá Ahora mismo no le hace ninguna gracia Mi amor ¡Borja, no! Ahora ya sí que no, ¿eh? De verdad Tengo que seguir al loco ese Venga, hazlo ¡Hey! Mira, estamos con todos ¿Estás grabando nada más? Estamos con toda la ruta Yo no estaba grabando nada más Hemos pasado la ruta Hemos pasado la ruta Hemos pasado la duna grande Hemos pasado la duna grande Hemos pasado la duna grande, sí Ahora ya... Ahora ya pierdo yo un poco de gracia Pero es muy bonito Sí Es precioso Y además somos Elegidos para la gloria Solo la elite We have the right staff Te juro que todavía no tengo ni idea De qué es lo que golpeamos Hemos llegado ahí arriba Es que no veo Bueno, algo lo golpeamos Espero que sea la India esa Que se ha puesto en medio delante nuestra La que nos ha dicho el día que atropelláramos Y enterráramos en la arena Que nos iba a dar cuenta nadie Sí Joder, vaya comentarios racistas Esto es luego, luego Bueno, nos entro en Youtube Y la gente se lo toma en serio Porque estamos de broma Estamos de broma Estamos de broma No, es que la tía es tonta Porque se ha puesto delante Es que me... Lo que tendrías que hacer es Bajaros una con los otros omaníes Y hacerla... Y grabarles de abajo Ah, pues si quieres yo lo hago Sí, sí Bueno, pues estoy bajando En el coche Con el guía de azul Sin cinturón de seguridad Sin cinturón de seguridad Pero bueno No importa No importa En buena compañía Mientras los otros coches intentan subir Y yo me voy matando Pero mira Mar, muérete de envidia Bueno, no, estáis Claro, nos acabamos de llenar de arena Se me ha llenado de arena Vamos, hasta... La ventana estaba abierta y nos hemos llenado de arena, vamos, hasta el ombligo. ¿Dónde vas? No. No quiero subir. ¿Están jugando? ¡Qué mierda! Borja y Naomi están ahí arriba. Hay un coche que ha intentado volver a subir y no ha podido. Está bajando. ¿En la ventana está en el barco? Sí, es genial. ¿En la ventana está en la ventana? ¡En la ventana está en el barco! ¿En la ventana está en el barco? ¡En la ventana está en el barco! ¿En la ventana está en el barco? No, no, no. ¡Baja! ¡Baja! ¡No! ¿Vas a probarlo de nuevo? ¿Estás miedo? No. ¿Vas a probarlo? No. ¿Vas a probarlo? ¿Vas a probarlo? No. No. ¿Vas a probarlo de nuevo? ¿Estás miedo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! ¿Estás de España? Sí. ¿Barcelona? ¡Barcelona! ¡Sí! ¡Que allá vamos! Son del Barcelona por lo menos. Eso es algo. Si no chocamos con este coche igual subimos. Y yo sigo así en el cinturón de seguridad. Pero me parece que no. Bueno, a lo mejor así me puedo poner el cinturón ahora. No. Sigue sin funcionar. Parece que van a encontrar su cámara porque por lo menos está grabando con algo. ¡Y aquí sube Rocío! ¡Aquí sube, aquí sube, aquí sube, aquí sube, aquí sube! ¡Oh! ¡No ha podido ser! No sé si está disfrutando o si está... Creo que está muy miedo. Creo que deberíamos ir abajo. Sí. Porque están llegando, creo que. Ah, están llegando, están llegando. Ahí viene Marja y Naomi. Vamos a cruzar con ellos en el camino. ¡Que saluden! ¡Wow! ¡Muy cool! ¡Muy bien! ¡Ah, sí, sí! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Es perfecto! Ok, gracias. ¡Muy bien! ¡Estamos bajando por una supercuesta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, estamos aquí esperando a que rescaten a unos que se han quedado atascados de morro ahí abajo. Y mientras voy a ver si se ve como... Se han quedado muy atascados. Sí, muy atascados. Francamente atascados. ¡Mirad! ¡Oh, ostras! Todo el morro en la arena. ¿Lo has grabado? No. Estoy grabando como se mueve la arena encima de la duna. Es que me encanta. Ya se van a cargar su coche. Es como un... Como un velo así encima de... Mira la rueda... Mira las dunas. Es que tiene que sacar las ruedas traseras izquierdas. ¡Qué chulo! Mira cómo estáis recién. Bueno... Este es el coche que están intentando sacar. Es que el Pathfinder no está acelerando cuando el otro le empuja. No, consiguen. Tienen que irnos... Hacernos los dos. Se van a cargar el coche. Bueno, vamos. Vamos allá. ¿Dónde vas? ¡Toma, cuesta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, su madre! ¡Vamoooos! O sea, no funciona la dirección, ¿eh? Es que ese... Es que este bote... Podríamos haber saltado como... Todo esto con Rocío cantando detrás. Es que me gusta. Cuidado, Borja. ¿Qué? ¿Qué? No sé. No me digas cuidado. No me digas... Así... ¡Cuidado indeterminado! ¿Sabes? Pero aquí... Como la India que se me cruzó antes. La India. Ahí delante van nuestros amigos. Amigos, no. Los que te quiere... Yo, perdona, quiero una amistad profunda y bonita. Pero... Muy profunda. Muy profunda y muy duradera. Está en YouTube o el que pone... Yo quiero una... No, mínimo tres horas. Mínimo tres horas. Nada de eyaculación. ¡Oye, Rocío! Nada de ya está. ¿Cómo que ya está? ¿Cómo que ya está? ¿Cómo que ya está? Pues nada, que os dejamos para una pausa y volveremos después. ¡Adiós, corazones! Tengo alma del maridero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. ¿Qué le voy a hacer si te vas después de besar mi aldea? Jugando con la marea y vas pensando en volver. Eres como una mujer, el fumadita de brea. Y ese año rey que se quiere. Ese alma feliz se teme. Ay, si el día para mi madre viene a buscarme la palca. Empujar al mar mi barca. Estas frases siempre me recuerda a mi madre. ¡Qué bacana! Después me canta. Descuadre esos alas blancas. Y a mí enterrarme sin duelo entre la plaga y el cielo. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. ¡Lalalalalalalalalala! Lalalalalalalalala! Ay, 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 qué es esto que ha dicho eso. ¡Han volcado! ¿Han volcado? Pues si están delante mía no lo veo. No, están ahí abajo ya. Ah, no, no eran esos. No, están ahí abajo, no te preocupes, tú acelera. Bueno, Mara ha cogido el coche. ¡Hola! ¿Pisa el embrague? No, 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 pisa el freno. ¡Pisa el freno! ¡Que nos quedamos al cascado! Es que es súper flojo. Venga, písale ahora. ¿Qué si nos dejas al cascado? A ver, a ver, ahora. Esto puede ser el inicio de la nueva aventura de Mara Atascada en la arena. Las ideas de Borja. Espera, no aceleres más. Ahora. O sea, es que nada más mueve el volante porque... Una puerta está más cerrada. Está bien. Venga, ya puedes ir rápido. ¡Estoy conociendo para el desierto! Sí, pero písale porque nos quedamos atrás y no sabemos si está al campamento. No sé Borja, si me hace mucha ilusión que Mara pise mucho el acelerador. No te vayas muy deprisa. Tú tranquila, prima. Sí, sí, tranquilísima. Mientras yo siga viva, tú estarás cuidada. Borja, que hay que mantenerla viva, por Dios. Písale, Mar. Písale, písale. Pero es que esto es inestable. No me da como... Ay. Tachín, no sé si llegarás a perdonarnos alguna vez. Písale, Mar. Písale, písale a tope, hasta el fondo. Hasta el fondo. Mar, como cuando vas borracha en Madrid por la noche. Igualito. ¡Toma! Vale, va a van. Hasta Naomi se ha asustado. Naomi se ha asustado, señores. Písale, al fondo. Al fondo, Mar. Es la primera vez que veo a Naomi así. Es hacer una exclamación. Vale, ahora ya. Mínima. 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 Al fondo, al fondo, al fondo. Y además va a perder los dientes. Sube. No, sube. Vale. Venga, ahora ya sigo. Vale. Si no, vamos a quedar atrás. Mar atascada en la arena. Bueno, pero el club pide bastante. Mar atascada en la arena.